y Ecuador Style Boxing presentan Guerreros por Rumiñahui Eric Vore de Ecuador versus Edgar Romero de México por el ranking mundial sábado 19 de septiembre 15 horas, 3 de la tarde hora Ecuador boxeadores nacionales e internacionales por el ranking mundial Brian Mercado versus John Juan Pash Julio Cortés versus Ariel Echarupi Juan Vega versus Lenin Caixa Anthony Vales versus Peterson Jules amateur o semi profesional Edgar Rayo Borja versus Diego Burneo boxeadores de exhibición Master Boxing Amilcar Látigo Cruz Gustavo Iñato Altamirano Víctor El Tigrillo Tixe Bayron El Alcón Tapia con la conducción de Edwin Ernesto Terán y la narración de Salvador Landeta Rivera acceso a la venta en buenplan.com.es depósito o transferencia al banco de Pichincha preventa valor cinco dólares con la garantía de producciones Varona Internacional y Artelán vivirás una producción espectacular la pelea será transmitida por sala privada la pelea será transmitida por sala privada y Artelán 143 even for all 143 y Artelán ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están amigos de Delivery TV Ecuador? Mi nombre es Magaly Guerra y esta noche tengo el honor de presentarles a un boxeador súper talentoso de aquí del Ecuador. Tenemos entrevista exclusiva junto a Eric Bond, boxeador de Manaví, quien se encuentra preparándose para una pelea con el mexicano Edgar Romero. Creo que ya está aquí Eric Bond, bienvenido al programa Delivery TV Ecuador. Muchas gracias por la apertura, por la invitación y por tomarnos en cuenta a los deportistas que somos de la rama del boxeo. Antes que nada, yo quiero mencionar algunos de tus títulos que vi, estaba stalkeándote un poco en Instagram. Tú eres boxeador profesional, 100% ecuatoriano, tienes una medalla de oro en los Juegos Bolivarianos, también eres campeón sudamericano en 140 y 147 libras, y también eres campeón de la Fedebol en 140 libras. Grandes títulos, grandes experiencias. Cuéntanos un poco acerca de cómo ha sido tu trayectoria en el boxeo profesional. Bueno, en el boxeo profesional estuve ranqueado de número 15 a nivel mundial, en el Consejo Mundial y en la Asociación Mundial también. He llegado a ser firmado por... Soy el único boxeador profesional que está firmado actualmente por Premier Boxing Champion, que es la promotora de boxeo más grande del boxeo. Tiene firmado a Floyd Mayweather, a Danny García, a todos los boxeadores, a todos los campeones. Además, nada, he sido el único boxeador que ha podido ganar muchas peleas en Estados Unidos, que actualmente es el boxeador número uno, libra por libra, en Ecuador. Estoy entre Carlos Góngora y Eric Bones, siempre sube el uno, baja el otro. Entonces, eso. Qué chévere, es un orgullo 100% ecuatoriano. Actualmente se está realizando el evento de boxeo Guerreros por Rubiñahui y tú estás ahí en la lista, ¿no es cierto? Cuéntanos dónde pueden comprar los boletos, cuánto cuesta el boleto. El valor del boleto son 5 dólares, eso me pregunté, ¿verdad? Porque está un poquito... Ah, sí, sí, me corta. Sí, ¿dónde pueden comprar el boleto para que te vean en la pelea? Bueno, para... Creo que en Buenplan, buenplan.com, ahí se pueden... Se puede adquirir las entradas donde pueden ver el evento el día sábado 19 de septiembre. Claro que sí, amigos. Va a ser este evento es Guerreros por Rubiñahui, este sábado 19 de septiembre, desde las 3 de la tarde. Cuesta 5 dólares y lo pueden adquirir en Buenplan. Vamos a hablar un poco acerca de tu apodo. Yo veo que tienes un apodo. ¿Te gustaría compartirle al resto? ¿Por qué te dicen así? En realidad, no sé, a mí nunca me ha gustado que me pongan sobrenombres en cuestión del boxeo. Pero creo que, no sé si estamos hablando del mismo apodo, porque Salvador Landeta es el que se ha encargado de decidir ese número de apodos. Pero creo que el científico, si no estoy mal, o el relámpago, uno de esos. Y entonces, sí, Salvador Landeta es el que me pone a mí los sobrenombres o los apodos. Y él siempre me decía que es por lo que yo me gusta pensar en el ring. O sea, me gusta descifrar. O sea, yo siempre, no soy el típico boxeador que se para en el ring a tirar golpes como loco, sino depende de las características del del rival. Yo desarrollo un plan de trabajo y me acoplo y desenvuelvo la pelea. Depende qué características tiene el rival. Si es pequeño, si es alto, si es fuerte, si es fajador, si es más rápido. Entonces, yo siempre genero un plan para salir victorioso. ¿Y relámpago por qué te dicen? Ah, él me decía porque él decía que soy rápido. Rápido con las manos, con el jab y eso. Por eso me decía el relámpago. Tú actualmente tienes 31 años. ¿Cuántos años llevas de carrera en el boxeo? ¿O desde qué edad empieza esta afición por el deporte? Bueno, ahora, la carrera del boxeo depende de cómo uno se cuide. Normalmente dicen que puede ser hasta los 35 años, pero como ustedes saben, el deportista mejor pagado de la historia es un boxeador. Es Floyd Mayweather, ya tiene 40. Igual Manny Pacquiao tiene 40 años y siguen todavía dando grandes peleas. Depende de cómo uno cuide su cuerpo, ¿sabes? No, tomar, fumar, todas esas cosas son cosas que nos hacen daño. Y también la dieta, nosotros tenemos que mantener la comida, qué tipo de comida comemos, cómo cuidamos nuestro cuerpo, ya que bien o mal, nuestro cuerpo es nuestro negocio y depende de cómo lo cuidamos. Y con lo otro, mi carrera deportiva empezó, o sea, pequeño. Tenía como 10, 10 años. ¿Y de dónde nace esa afición por el boxeo? No sé, tal vez tú viste en la televisión o viste a alguien en el ring y de ahí nace tal vez tu gusto por este deporte. ¿Cómo es que naces? Mi papá es boxeador profesional. Él es boxeador profesional. Ajá, y fue boxeador profesional, ya actualmente ya no está boxeando. Entonces, cuando yo era niño, vivíamos en el barrio de San Juan, de la Basílica para arriba. Y mi papá era bastante conocido ahí en el barrio, en San Juan. Y yo iba siempre a ver los entrenamientos de él. A mi mamá no le gusta el boxeo. O sea, ella siempre me apoya y es la que más me ha apoyado. Pero a ella no le gusta el boxeo. Siempre, cuando tiene la oportunidad, me dice que me retire. Entonces, cuando era niño, a ella no le gustaba que yo vaya al gimnasio ni nada de esas cosas. Y yo iba. Yo iba con mi papá. Yo iba siempre al gimnasio. Pero yo aprovechaba era por ir a jugar fútbol en el estadio, en la cancha y eso. Y así aprovechaba para ver el boxeo de él. O sea, mi papá era mi ídolo y todo. Pero nunca decidí entrenar. Hasta que un día yo fui al gimnasio de boxeo y mi papá no fue. Él no fue a entrenar ese día. Y ahí empezaron a molestarme. A mi papá le decían el alacrán. Entonces, yo estaba ahí y dicen, ah, el hijo del alacrán, que póngale los guantes para ver qué tal es su veneno. Y así a molestarme. Sí, yo tenía 10 años. Y yo como, ya, yo soy hijo del alacrán y todo bueno, póngame los guantes. Yo nunca me había puesto los guantes. Y me pusieron los guantes con un muchacho que entrenaba. Y ese muchacho me pegó una paliza. Y me dio duro, duro. Y desde ahí yo, se puede decir que me quedé con la pica esa de quererme desquitar. Y ahí empecé a entrenar. Empecé a entrenar para desquitarme del muchacho. Después el muchacho se retiró y yo me quedé entrenando. Ahí vinieron campeonatos, competencias y así. De poco a poco fui ya subiendo. Y ahí fue como empezó todo. Entonces, ¿se puede decir que fue casualidades de la vida, del destino? Exacto. Que justo tu padre no fue a entrenar. Y todo pasó. Se dio. Así mismo fue. Eso es algo súper bonito. Qué chévere. Y cuéntanos ahora, ¿cómo es que tú te estás preparando para el evento que ya se aproxima este 19 de septiembre? Ah, bueno, ahora, como saben, lo de la pandemia y todo eso. Bueno, justo, mi papá vivía en la Aguacre. Y justo él vino a visitarla a mi hermana. Él vino a visitarla aquí. Nosotros vivimos en la mitad del mundo. Y justo la vino a visitar y empezó lo de la pandemia. Entonces, él ya no se pudo ir. Ya se quedó. Y de ahí fue, salió lo de la pelea y todo. Y aproveché que él está aquí. Y con él es con el que estoy haciendo los entrenamientos. Compramos un saco, unas cosas, adaptamos un pequeño mini gimnasio. Tenemos una cancha arriba, una cancha de fútbol, donde ahí adaptamos un... No adaptamos un ring, sino se puede decir que fabricaron, prefabricaron en la cancha. Ahí pusieron, clavaron cuatro palos de los grandes. Cruzaron unas hogas y ahí hicieron un ring con acerrín y todo. Ahí colgamos el saco. En mi casa también tenemos un saco. Los ejercicios. Compramos algunas cosas para poder hacer ejercicios. También tengo preparador físico, que es David Narváez. Y mis grandes amigos, mis mejores amigos es Manuel Díaz y Jorge Luis Segovia, que ellos tienen una empresa de preparación... Son preparadores físicos, se llama Voltaic Trainer. Entonces, gracias a Dios, he tenido la gente adecuada ahí conmigo para esta preparación. Bien lindo. ¿Cuántas horas al día tú entrenas? Depende. En la mañana me levanto con mi papá a las cuatro. Entrenamos de cuatro y media a seis, más o menos seis. Depende de lo que toque hacer. Y en la tarde, igual, como dos horas. De cinco, de cinco a siete, o de cuatro a seis. Como dos horas en la mañana, dos horas en la tarde, más o menos. Sí, como cuatro horas al día. ¿Y tú me podrías contar cuántas peleas tienes en tu carrera profesional, cuántas peleas ganadas, cuántas peleas perdidas? Bueno, yo casi nunca me sé enfocar en las peleas ganadas, porque siempre me enfoco en las peleas que he perdido para ir mejorando. Entonces, siempre me olvido. Entonces, tengo perdidas seis peleas. Sí, de verdad. Y que, si no estoy mal, son veintidós, veintitrés peleas que ganas en el boxeo profesional. Sí, justo aquí estoy bien. Peleas totales, veintinueve. Ganadas, veintitrés. Y pérdidas, seis. Aquí también tenemos ya un poco más de tus títulos. Aquí tienes medalla de oro en los Juegos Bolivarianos en el 2009, Juegos Sudamericanos, medalla de bronce, Olimpiadas Cubanas, medallas de bronce, participación en los Juegos Mundialistas de Italia con la selección del Ecuador, varias medallas en torneos internacionales y el récord de boxeo profesional. ¿Cómo fue esa satisfacción? ¿Cómo fue el momento en que tú lograste tener este récord? ¿Qué es lo que tú sentiste? Una mezcla de emociones, ¿no? Alegría y también presión. Porque cada que yo iba a pelear, yo sabía que los ojos estaban puestos encima mío. Y sentía bastante presión de no fallar, de no perder. Entonces, también la emoción de saber que estás logrando muchos logros o de que ha logrado que el himno nacional se cante en el podio de otro país. Entonces, sí, una mezcla de muchas emociones. De emociones. Y tal vez tú en esos momentos se te pasaba en la imagen ese niño de 10 años que estaba ahí tratando de pelear en un ring. No sé si te acordabas en esos momentos. No, no escuché, se me entrecordó. Sí, que sí, tal vez tú en ese momento que ya pasan el himno nacional, tú estás representando con orgullo al país, te están poniendo la medalla. Tal vez en ese momento se te venía a la mente la imagen del niño de 10 años que empezó por un juego, por un hobby, algo así. En realidad no, pero siempre, más se me vino esas imágenes cuando yo recién empecé a entrenar en Estados Unidos y veía niños entrenando y por lo general siempre iban los niños con sus papás. Los papás entrenaban y los niños también iban a entrenar. Y ahí muchas veces recordé cómo fue mis inicios en el boxeo. Ajá, exacto. Y tú, ¿qué recomendaciones les darías a los nuevos jóvenes, a los nuevos talentos que están empezando en este deporte? Bueno, en realidad, como dije el otro día, primero que se preparen intelectualmente. Primero los estudios, desarrollar su coeficiente mental, porque el boxeo no es simplemente pararse en el ring y tirar golpes como locos. Es como el ajedrez, tienes que pensar bastante, y si no tienes desarrollado bien tu coeficiente mental, es un poco difícil que puedas desarrollar o resolver el combate. Otra cosa que si de verdad, o sea, que si de verdad aman el boxeo o el deporte, cualquier deporte que ellos hagan, si lo hacen, que lo hagan por amor, porque lo desean, porque lo aman. No por ninguna otra cosa, porque si no, estarían perdiendo su tiempo en algo que no aman, que no disfrutan. El boxeo es un deporte bastante peligroso, que tiene muchas consecuencias si uno no lo logra hacer de la mejor manera o de una manera profesional. Mezclar el deporte de contacto con el alcohol también es súper malo, malas noches. Entonces, por eso digo, para meterse en el deporte de contacto uno tiene que hacerlo con mucho amor, porque hay muchas cosas a las que uno tiene que cohibirse. Fiestas, malas noches, ustedes saben, el trago mata neuronas, los golpes matan neuronas, y una mezcla de alcohol con los golpes es terrible. Entonces, lo primero es que se desarrollen intelectualmente su coeficiente mental, que estudien, que tengan una buena profesión. Eso quiere decir que si llegan a ser talentosos, tienen dinero, y no van a malgastar el dinero, sino van a saber invertir, van a saber hacer muchas cosas. Entonces, eso es lo que yo podría decir. Claro, y ahora retomando el evento que tenemos de Guerreros por Rumiñahui, tenemos una gran cartelera boxística. Tal vez sabes con cuántos boxeadores van a estar presentes este 19 de septiembre. Exactamente, no sé todas las peleas que hay, pero sé que hay algunos compañeros que fueron míos, o sea, fueron mis compañeros en el boxeo amateur, en selección de Ecuador, en selección de Pichincha, y que son tremendos boxeadores, talentosos, experimentados, aguerridos. Entonces, sé que la cartelera va a ser bastante atractiva para el público. Los muchachos han sido llamados para esa pelea con algunos meses de anticipación, entonces tienen una buena preparación. Las peleas son bastante buenas, bastante parejas, donde va a haber un buen espectáculo para el público, más que todo. Claro que sí, gente. Así que ustedes no pueden perderse esta gran cartelera boxística, Guerreros por Rumiñahui, este sábado 19 de septiembre, desde las 3 de la tarde. 5 dólares no más cuesta la entrada. Ahora sí, Eric, te vamos a presentar unas fotografías para que tú nos puedas describir un poco sobre el momento, o qué es lo que viviste, qué es lo que sentías en esos momentos. Así que, por favor, producción, pónganos las imágenes para que Eric nos pueda comentar. Producción. Listo, a ver, vamos a empezar. Esta foto supongo que fue tomada como para tu book, no sé, algo profesional, ¿no es cierto? Eso fue un día antes, fue el día del pesaje en una pelea que tuve en Nueva York con el campeón mundial, Chris Algeri, justo el día del pesaje. Entonces, ahí fuimos primero a las cámaras, la toma de fotos y el careo y todo, ese fue el día de esa foto. Qué chévere, vamos con la siguiente foto. ¿Aquí? ¿Qué es lo que está? Eso fue aquí en Ecuador, fue hace la semana pasada. Estaba haciendo un sparring con algunos muchachos, con algunos boxeadores, donde subía el uno, bajaba el otro y yo no descansaba. Entonces, eso, incluso estoy con un buzo blanco lleno de sangre y eso que ahí casi no se ve, pero el día del sparring tuvo, fue como una carnicería. Entonces, eso fue el día del sparring aquí en Ecuador con algunos muchachos. Sí, 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 logro ver las manchas de sangre en el buzo. Aquí, con la bandera del Ecuador. Sí, esa pelea fue el año anterior, aquí en Quito igual, justo iba, ahí fue donde volví a pelear aquí en Ecuador después de mucho tiempo. Las que llevan la bandera del Ecuador son mi hermanito, el más grande es mi hermanito, mi hermanito Nicolás, y el más pequeño es mi hijito, se llama Caleb. Oh, qué lindo. ¿Y tú también les incentivas a practicar boxeo a ellos? A ellos les gusta. Sí, a ellos les gusta, les gusta decirme que los entrena y todo. A veces los entreno, a veces no, yo nunca los, o sea, los empujo para entrenar ni nada de eso. Cuando ellos tienen ganas de entrenar o quieren entrenar, ellos mismos me dicen, o como ahí está el saco, ellos van, golpean. Y así no, de a poco a ellos les empieza a gustar, me ven entrenando a mí y así se emocionan, quieren entrenar y todo eso. Entonces, yo solo los apoyo, o sea, a veces los entrena, mi papá también los entrena a todos, entonces, eso. ¿Y tú crees que ellos también quieren hacer una carrera profesional así como lo has hecho tú? Sí, yo estoy seguro que ellos quieren porque ellos me dicen, ellos quieren, así, yo sé que soy como su ejemplo, muchos de, o sea, son mis hermanitos, mis sobrinitos, mi hermano, mi hijo. Mi hijo no vive actualmente conmigo, él vive con la mamá, entonces, a él le encanta el boxeo, pero a la mamá no, entonces, él es el que casi no entrena. Ya, mis sobrinos, mi hermano, mi hermanito, ellos sí les gusta, les gusta bastante y a mí me ven como ejemplo, ¿no? Entonces, mis hermanos son madres solteras y el ejemplo de ellos soy yo, entonces, eso con ellos, ajá. Y desde ahí, el apoyo total de tu parte hacia ellos. Ahora sí, vamos con la siguiente imagen, a ver. ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? Ah, eso estoy haciendo un entrenamiento en la playa, eso es en Coney Island en Nueva York. Estaba haciendo un entrenamiento, ajá, de resistencia a la velocidad, de coger paracaídas y eso era, muchas veces el paracaídas me levantó por el viento de la playa y por la arena. O sea, ¿la función del paracaídas es que te levante? No, no que te levante, sino que tú trates de correr lo más rápido que puedas y con el viento, eso jala el paracaídas, entonces te jala para atrás, entonces uno lo que tiene que hacer es tratar de correr hacia adelante con lo más fuerte que pueda. Y debe ser súper difícil. Sí, súper pesado, sí. Ajá, vamos con la siguiente imagen. Esa, ¿qué te recuerda? Esas son todas las peleas que he hecho en Estados Unidos, o sea, faltan unas dos me parece, pero esas son las peleas que he hecho en Estados Unidos, entre ganadas y perdidas. Y las recopilé todas ahí y las puse. ¿Tienes alguna pelea en especial, alguna que no se te va de tu mente nunca? Sí, hasta ahora no me va a ir la pelea que me volvió a poner en el ojo de las cámaras en Estados Unidos, que fue hace dos años, me parece, si no estoy mal, en Las Vegas. Peleé en Las Vegas, fue una pelea súper, súper difícil, súper, súper complicada. Me tocó subir de categoría y pelear con, es un evento que hizo Floyd Mayweather, entonces me tocó pelear en un evento de Floyd Mayweather con un boxeador de Floyd Mayweather, y en Las Vegas, es como que fui a la casa de ellos, y ahí subir de peso, o sea, con guantes un poco más pesados. Y esa fue una pelea donde a mí me tocó cambiar de estrategia. Yo normalmente, como les dije, yo estoy acostumbrado a descifrar al rival, y lo mío es siempre moverme, o sea, no soy un boxeador que va al frente a pararse y a tirar golpes como loco. Pero en esa pelea a mí me tocó, me tocó cambiar mi estilo, mi tipo de boxeo, a ser un boxeador aguerrido y golpeador y todo. Entonces, fue una pelea donde yo tuve que hacer un giro de 360 grados para poder salir victorioso. Claro, y una pregunta siempre para el síntesis. Al momento en que te preguntan, obviamente, estoy segura que te dicen de dónde eres, y tú dices, soy de Ecuador, ¿qué dice la gente? ¿Cómo es su reacción? Sí. Al principio, cuando yo fui allá en Estados Unidos, al principio, los entrenadores no me hacían caso. O sea, yo iba al gimnasio, entrenaba, y medio me hablaban, medio me decían cosas, y como no entendía, prácticamente estaba solo. Y ahí un boxeador que fue campeón mundial, se llama Luis Collazo, de Puerto Rico, él estaba entrenando para una pelea. Y el sparring que iba a hacer con él no llegó. No llegó ese día por no sé por qué razón. Entonces, ahí me preguntaron a mí, como que, ¿qué peso soy? Yo dije, ¿qué peso era? Y como él era un poco más pesado, me dijeron si quería hacer sparring con él. Y yo le dije que sí. Entonces, me pusieron los guantes, y estábamos ahí haciendo, yendo. Y no, no era la gran cosa. O sea, es bueno, sí, pero no era como yo lo veía, porque a él yo lo sabía ver en televisión antes de ir a Estados Unidos. Entonces, no me pareció tan difícil estar con él ahí, y le metía las manos, y él también me metía. Entonces, ya, fue un buen sparring, un excelente sparring que él no se esperó que yo iba a hacer. Entonces, ahí me empezaron a preguntar. Entonces, me decían como, ¿de dónde tú eres? Entonces, yo decía que soy de Ecuador. Y no creían, pensaban que era dominicano o puertorriqueño. Sí, de verdad. Y cuando yo les expliqué que no, que soy de Ecuador, ellos pensaban que yo era ecuatoriano, o sea, mis papás. Mis papás ecuatorianos, pero yo era nacido allá y crecía allá. Y que mi boxeo yo lo aprendí allá. Entonces, yo les dije que no. Yo les explicaba que no, que yo tenía ni siquiera tres semanas ahí en Nueva York. Porque yo me inicié acá como boxeador, que mi boxeo, mis raíces como boxeador son de aquí, de Ecuador. Que aquí, o sea, que aquí hay talento. Hay buenos boxeadores, muchos mejores que yo. Y yo tengo la oportunidad de estar allá. Entonces, ellos nunca, o sea, algunos no siquiera habían escuchado de Ecuador ni nada de eso. Algunos, cuando me hablamos y escuchaban de algún ecuatoriano, ellos se hacían la imagen de, no de un ecuatoriano negro, ¿me entiendes? Ni moreno, ni jabado, nada. Si no, tenía, porque allá en Nueva York hay bastantes ecuatorianos, pero de otros lados, de Cuenca, así, de Ambato, así. Entonces, ellos tenían esas imágenes de un ecuatoriano, no alguien así. Yo me imagino, es que es verdad, al momento en que una persona viaja al exterior, me gusta hacerle esta pregunta porque ahí tú ves cómo te, en qué concepto tienen a los ecuatorianos. Y en realidad aquí hay demasiado talento, hay muchas, muchas cosas que explotar, hay jóvenes que tienen muchas cosas que dar, pero se necesita un poco más de apoyo. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Piensas que se necesita un poco más de apoyo en el deporte aquí en el Ecuador? ¿O estamos con lo suficiente? No, obvio sí, hace falta muchísimo apoyo. Como dije, cuando yo estaba allá en Estados Unidos, yo vi muchas cosas, mucho apoyo donde yo decía, wow, si en Ecuador se hicieran, hubiera ese apoyo, hablando de mi deporte, del boxeo, hubiera tantos resultados, tantos logros. Allá yo veía que no había tantas trabas para que se pueda hacer un evento, para que se pueda hacer campeonatos, tanto amateur como profesional. Y así se hacían eventos cada fin de semana, cada fin de semana había eventos, cada fin de semana estaban compitiendo, compitiendo. Y así es como uno puede desarrollar en esto del boxeo, compitiendo. Entonces aquí, incluso una vez que yo iba a pelear aquí en Ecuador, y a nosotros nos cancelaron el evento porque ese día había fútbol. Entonces, porque había fútbol, cancelaron el evento del boxeo. Y obvio, uno se sintió como mal y como con una falta de respeto, o sea, falta de valor de que él, ajá, exacto. Entonces, eso. O sea, sí, obvio, si es que hubiera más apoyo a todos los deportes, a todos. O sea, si hubiera mejor apoyo para todos, y no hubiera tantas trabas para hacer eventos, para dar participación a los muchachos, sí, obvio, uno tendría mejores resultados. Claro que sí. Y algo que sí hay que decir es que en realidad sí existe muchísimo apoyo hacia el fútbol y hay veces que dejan a un lado a los otros deportes donde en realidad hay muchísimas figuras. Por ejemplo, el boxeo, el atletismo. Yo conozco a muchas personas, a muchos deportistas que tienen demasiado futuro, pero no tienen apoyo. Tal vez tú puedes hacer un llamado de atención a las autoridades o a los empresarios que elijan igual apoyar a estos deportistas. No, sí. O sea, yo sí quisiera pedir encarecidamente de favor a las autoridades, a los empresarios, a la empresa privada, que también apoyen a los demás deportes. Hay muchos deportistas que aparte de tener talento, tienen ganas, tienen disciplina y tienen ese amor por llegar. Esas ganas de sudar la camiseta, de llegar a lo más grande, pero por falta de apoyo no pueden llegar. Ha habido muchos deportistas que han demostrado que en Ecuador tienen mucho talento, como Richard Carapaz o algunos otros deportistas, atletas, entonces Alex Quiñones, muchos, muchos deportistas que han dado muchos logros al país, pero por falta de apoyo no pueden seguir explotando y saliendo, porque aquí en el país a veces es limitado. Uno llega, entrena y llega a un punto que ya, o sea, tú ya necesitas competir, tener competencias más fuertes, pero como no hay el apoyo, no puedes salir a seguir compitiendo y teniendo otro tipo de experiencia donde puedas seguir explotando y avanzando y superándote más. Claro, y tal vez en ese punto es cuando los deportistas buscan conseguir financiamiento propio e irse a entrenar en el extranjero, ¿verdad? Exacto, eso es lo que pasó con Chito. Exactamente. Ahora ya sabe, mucha gente conoce a Chito, pero nadie sabe su historia, cómo él la sufrió, cómo la luchó para poder llegar allá, que a lo mejor si él hubiera tenido el apoyo desde el principio o él ahorita estuviera un poco más arriba de donde está ahora. Entonces, eso. Claro que sí, entonces ya saben, autoridades, un llamado de atención y también a los empresarios que quieran colaborar con esta causa, el Deporte es Vida, el Deporte es Salud, y aquí en Ecuador tenemos demasiado talento que explotar. Por favor, Eric, unas últimas palabras para todas las personas que nos ven a través de esta plataforma. A las personas, muchas gracias por estar en sintonía, muchas gracias por el apoyo que siempre dan al deporte, que se den cita para el día 19 de septiembre. De mi parte, yo soy comprometido para dejar todo en el ring, a dar un buen espectáculo, porque yo también conozco, aprendí que aparte de uno ser un deportista en el boxeo profesional, uno también es un artista. Y el artista trabaja para el público, ¿no? El público paga una entrada por ver un espectáculo. Entonces, yo estoy comprometido a darles un buen espectáculo y que no se arrepientan de apoyar y darse cita el día 19 de septiembre. Ok, ya saben, mi gente, ustedes no pueden perderse este gran evento, Guerreros por Rumiñahui, en donde va a estar Eric Bond. Cinco dólares a través de Buen Plan. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Yo soy Magali Guerra, reportera de Delivery TV Ecuador, y quiero agradecerles por sintonizarnos en esta grandiosa noche. Un gusto conocerte, Eric, y yo te deseo los mejores éxitos en esta pelea. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Magali. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta noche. Ya, te cuido. Gracias. Ahora sí, mis amigos de Delivery TV Ecuador, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima, ya saben, aquí Delivery TV Ecuador. Hasta la próxima.